Este plan ya lo tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, conectar a todo México nuevamente con trenes de pasajeros, pero ahora, los empresarios planean conectar a la Ciudad de México y Puebla, en un trayecto mínimo de 1 hora con 20 minutos y máximo 2 horas. Es el objetivo de dos empresas que buscan materializar a través de una ruta ferroviaria, cuyo tren sería denominado El Poblano. Según lo informó Adolfo González Olovich, director general de la compañía TM Sourcing, una compañía que provee servicios de consultoría financiera y legal, los estudios para instalar un novedoso sistema de transporte férreo entre la capital mexicana y la Angelópolis van en camino. Una empresa dedicada a la planeación de desarrollos inmobiliarios e infraestructura urbana, basados en proyectos ferroviarios, es la que realiza los análisis para avanzar en el proyecto. Reveló que el tren que conecte ambas urbes será denominado El Poblano. Además, enfatizó que la propuesta incluirá un modelo asociativo para construir y mantener el proyecto entre varios actores. No obstante, evitó explicar si la iniciativa prevé que el tren sea manejado por el sector privado o público, o bien de forma conjunta. La empresa inició los estudios para conceptualizar, diseñar, crear, el concepto operativo, establecer los modelos asociativos, construir, operar y mantener el tren El Poblano. Así lo informó el titular de esa compañía, con sede en la capital del país. El empresario detalló que la idea es que el tren pueda realizar viajes de entre 1 hora y 20 minutos y 2 horas. Lo anterior será posible gracias a que las locomotoras puedan trasladarse a velocidades máximas de 180 kilómetros por hora. El director de la empresa privada, TM Sourcing, expuso que la reactivación del sistema ferroviario para pasajeros en Puebla y la Ciudad de México buscará impactar favorablemente en los sectores sociales, ambientales, culturales y económicos. Generará además beneficios importantes a las ciudades o comunidades que existen y procurará el crecimiento de varias comunidades sustentables e inteligentes. Es importante mencionar que no se han brindado mayores detalles sobre el costo de los estudios, mucho menos se hace mención de las fechas en la que posiblemente pueda materializarse el proyecto. No hay que olvidar que en los días recientes, varios medios dieron a conocer que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Agrario Nacional, Territorial y Urbano, propusieron la creación del primer sistema de tren ligero en la zona metropolitana, que une a ambas entidades y que es la cuarta más importante del país. Este sistema, según el recién establecido programa metropolitano Puebla-Tlaxcala, deberá beneficiar a 3.2 millones de habitantes y tendrá que conectar a por lo menos 19 municipios entre ambos estados. La propuesta señala que el proyecto debe estar listo en un periodo máximo de ocho años. Finalmente, cabe recordar que esta no es la primera vez que surge una iniciativa que pretende reactivar el transporte de pasajeros por ferrocarril en la entidad poblana o en todo México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un megaproyecto para todo México, que en todos los estados se vuelvan a reactivar los trenes de pasajeros, utilizando las vías férreas concesionadas por empresarios, y con esto, beneficiará a millones de mexicanos que viajan diario, del sur al norte y viceversa. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya va de salida, dejará listo las concesiones y las bases para que la siguiente administración lleve a cabo este proyecto y así beneficiará a millones de mexicanos de todo México. Estoy ahora trabajando para hacerle una propuesta a los concesionarios de los ferrocarriles de carga. Fíjense que cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales a dos empresas muy grandes, se suscribió un convenio, una concesión y en esa concesión aparece una cláusula según la cual si se necesitan trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros. Es decir, legalmente se cuentan con 20 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Claro, no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías. Entonces, si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarias para trenes eléctricos, imagínense lo que podría ser. Entonces, se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros. No se mantienen las concesiones actuales. Y quiero hablar nada más con los que tienen las concesiones para decirles por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros. ¿Con apoyo del gobierno, presidente? En un plazo razonable. Si ellos dicen no, no nos interesa, pues entonces sí podría haber, así podría haberse, a quienes les importa tener esa concesión. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Pero esto nos va a ayudar mucho a comunicar al país por completo con ferrocarriles y nos ayuda mucho para enfrentar el problema del cambio climático, porque es menos uso de combustible fósil, combustibles fósiles. Ese es un proyecto, ya no nos toca a nosotros. Más que, a ver, dejarlo establecido para que quien llegue tenga abierto ese camino. Imagínense lo que es, que no solo se pueda tomar el tren en Cacún, sino se pueda llegar a Palenque y luego de Palenque se va a poder llegar sin problema, porque ya se tiene la concesión, a Coatzacoalcos. Pero de Coatzacoalcos se puede llegar a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México. Y de aquí, de México, a Querétaro, y a Monterrey, y a Nuevo Laredo, y de México también, a Guadalajara, y a Sinaloa, y a Sonora, y a Nogales, como era antes. Imagínense lo que significaría Paraguay más. En Palme, que era un centro ferrocarrilero. Benjamín Gil. Hablando de Sonora. A ver qué responden, yo les voy a informar. Vamos a hacer la propuesta formal y quiero hablar con ellos. Cuando yo tenga completo todo el proyecto. Pero, ¿qué les he dicho? De que nos falta muchísimo tiempo. Sí, menos de un año, pero si trabajamos 24-7, pueden salir muchísimas otras cosas. Y pensar también hacia adelante. Porque no es terminar y ya no hay proyectos. Y vuelve la parálisis en la industria de la construcción. Y cómo se reactiva la economía. Y cómo se siguen generando empleos. Y cómo se garantiza el bienestar. Entonces, vamos a dejar esbozados proyectos. Y además, expuestos a la gente para que la misma gente en el futuro sepa que hay esas posibilidades, hay esos proyectos que pueden realizarse en el futuro. Son aportes. Eso es para mediano y largo plazo. Pero van a quedar todos estos proyectos. Hablando de los 100 compromisos. Gracias, presidente. Y nada más para concluir. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.